La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, bajo la dirección del maestro coreano Pedro Bach, ofrecerá esta noche un concierto en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Será a partir de las 20 con acceso libre y gratuito. El repertorio incluirá obras de Strauss, Borac, Juan Carlos Moreno González, entre otros, y tendrá como solista a la pianista Jair Mark. No podés tampoco decir hace calor con materia fecal. Sí podés decir jacucaca. La cantante Lisa Bogado y el humorista Carlitos Vera presentarán hoy una noche de humor y amor. Será en el Teatro de las Américas a partir de las 21. El espectáculo combinará canciones en la voz de Bogado junto a las imitaciones características de Vera. Las entradas costarán 50.000 guaraníes. Después de tanto calor que hace... Por un fin solidario, un grupo de artistas locales se presentará esta noche desde las 20 y 30 en el local de Brockway, ubicado en Sucre, entre San Martín y Capitán Brizuela. El cartel estará integrado por Iván Zavala, Ale Ayala, Oli Stanley, María Renfell, Nico Diorio, Fede Castañino y el grupo NN. El evento estará conducido por la deportista y modelo Lerín Franco y las entradas tendrán un precio de 50.000 guaraníes. ¡Gracias! Tan solo un roce de piel y ya puedo volar Y tal vez será, y tal vez será Te pido una oportunidad Dando una señal, solo una señal Sé que no te arrepentirás Sé que no te arrepentirás